El monstruo está en la final y espera a rival para alcanzar su estrella número 35. Repasemos juntos las noticias de la semana anterior. Esta semana celebramos el cumpleaños de Johan Venegas, quien anotó en el juego contra Herediano. Desde ya nos preparamos con todo para la gran final. Además, se aprisa fútbol femenino, disputó la primera triangular benéfica Soy Niña, en la cual ganó el primer lugar y apoyó a una buena causa. Este equipo también se dejó el primer puesto del campeonato nacional y disputará la final contra Moravia. Recordá que juntos somos más fuertes. Repasá las principales noticias del monstruo en nuestras redes sociales. ¡Qué lindo ser Moravia!